Hoy es un tiempo muy especial iglesia y gente que nos ve de sus casas porque nos hemos reunido una vez más para exaltar el nombre de nuestro Dios aquel Dios que es experto en imposibles así que yo le invito a que en este tiempo lo exaltemos con todo nuestro corazón y lo cantemos a voz alta podamos decirle Señor creemos en ti y en todo lo que puedes hacer en este tiempo Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das Nada es imposible por ti mis ojos se abren cadenas son rotas y yo viviré por fe Nada es imposible Nada es imposible Nada es imposible No viviré por lo que veo No viviré por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren cadenas son rotas y yo viviré por fe Nada es imposible 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 Cántalo No viviré por lo que veo No viviré por lo que siento Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das Nada es imposible Nada es imposible Por ti los ojos se abren cadenas son rotas y yo viviré por fe Nada es imposible Vamos con tus palmas diciéndole Y creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Cristo Creo en ti creo en ti, más fuerte creo en ti, creo en ti Cristo creo en ti, creo en ti creo en ti, creo en ti Cristo creo en ti, creo en ti creo en ti, creo en ti creo en ti, Cristo por ti todo lo puedo todo es posible y la fuerza tu me trae Nada es imposible Por ti los ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré por ti Nada es imposible Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Dáselo con todas tus fuerzas al Rey Y sabes lo que dice la palabra en el Salmo 91 Que Dios nos cubre con sus alas Estamos cubiertos, estamos seguros en Él Así que yo quiero invitarte a que en este tiempo Podamos declarar esa gran verdad En Él tenemos protección, en Él tenemos seguridad Yo no sé por qué estás pasando en este tiempo Pero déjame decirte Dios nos guarda, Dios nos cubre Dios nos protege Si tú puedes tomar esta promesa del Salmo 91 En tus manos, en todo tu ser En tu corazón y en tu mente Yo te invito a que lo cantemos en este tiempo Y exaltemos al Rey de Reyes Y Señor de Señores Vamos con todo tu ser, cantémosle a Él El que habita bajo la sombra del Altísimo Bajo la sombra del Omnipotente morará El que habita bajo la sombra del Omnipotente morará El que habita bajo la sombra del Omnipotente morará El que habita bajo la sombra del Omnipotente morará Declaro lo siguiente acerca de mi Señor Solo Él es mi refugio donde me siento seguro Él me protege de enfermedades Él me rescata de toda trampa Sus promesas no me abandona Digo confiado, Él me ama Él me protege de enfermedades Él me rescata de toda trampa Sus promesas no me abandona Digo confiado, Él me ama Si mil personas fracasan Y a mi entorno llega la ruina A mí no me pasa nada Pues en sus manos está mi vida Si mil personas fracasan Y a mi entorno llega la ruina A mí no me pasa nada Pues en sus manos está mi vida Tú siempre respondes A quien deposita toda su confianza Y sus fuerzas en ti Tú eres mi escudo Eres invencible Aquel que en sus manos mi vida está El que habita bajo la sombra del Altísimo Bajo la sombra del Omnipotente morará El que habita bajo la sombra del Altísimo Bajo la sombra del Omnipotente morará Bajo la sombra del Omnipotente morará Bajo la sombra del Omnipotente morará Una vez más Bajo la sombra del Omnipotente morará Tú siempre respondes A quien deposita Toda su confianza Y sus fuerzas en ti Tú eres mi escudo Eres invencible Aquel que en sus manos mi vida está El que habita bajo la sombra del Omnipotente morará Bajo la sombra del Omnipotente morará Dilo Bajo la sombra del Omnipotente morará Más fuerte Bajo la sombra del Omnipotente morará Última vez Bajo la sombra del Omnipotente morará Dale Dios un fuerte aplauso porque Él te cubre Porque Él te guarda Porque en su presencia estamos seguros Buenas tardes jóvenes on fire Qué gusto y qué placer poder estar otra vez compartiendo con ustedes La verdad mi corazón se llena de alegría al poder cada sábado poder tener este tiempo aunque sea virtual De saber que estamos todos conectados en un mismo espíritu pidiendo, clamando, alabando y adorando al Señor Gracias por disponer este tiempo y no olvides invitar a tu familia a compartir estos links Para que estas palabras no sólo sean de bendición para nosotros sino para que también puedan ser de bendición para la vida de muchos Quiero comenzar esta enseñanza compartiéndoles un dato que los hará un poco más inteligentes El jitomate es una fruta Para los que no saben qué es el jitomate es el tomate chiquitico que por lo general incluimos dentro de las ensaladas de vegetales Ahora todos somos un poco más inteligentes porque sabemos esto Pero seremos sabios si sabemos que a pesar de que el jitomate es una fruta no debe ir en una ensalada de frutas Por lo tanto no todo el que sabe algo es sabio pues no sirve de nada ser los más inteligentes si no sabemos cómo usar este conocimiento Y quiero comenzar con esto porque tal vez es para ti carece de sentido Pero a medida que empecemos a desarrollar la enseñanza vamos a entender la importancia de tener esto como principio en nuestra vida Entonces cuando nosotros pensemos en la sabiduría podemos recordar la historia del jitomate Y va a ser una manera práctica de recordar estos principios que hoy vamos a compartir Como jóvenes tenemos que entender la diferencia entre inteligencia y sabiduría Muchas veces creemos que manejar diversos conocimientos, tener una amplia cultura general, manejar muchos idiomas Es lo que realmente nos va a ayudar a tomar buenas decisiones o alcanzar el éxito Pero como se los mencionaba de nada sirve saber mucho o acumular mucho Si no somos sabios al momento de aplicarlo o llevar a la práctica ese conocimiento Por eso debemos prestar atención al tema de la sabiduría Y creo que es un tema que si prontamente lo aprendemos nos va a ahorrar quizá muchos dolores de cabeza en nuestra vida Pues quien no quisiera aprender a tomar las decisiones correctas y a poder ser sabio en su conducta En su actuar, en su comportamiento, en su manera de relacionarse Entonces creo que es un tema fundamental para la vida de nosotros como jóvenes Y quiero empezar con el primer punto que tiene que ver con aprender a diferenciar la sabiduría que proviene de Dios Y la sabiduría que proviene del mundo Y sabes, algo que me llamaba mucho la atención cuando estudiaba este texto Es que cuando tú buscas información acerca de la sabiduría Aparece muchísima información, muchísimos versículos que nos hablan acerca de este tema Pero especialmente en Santiago capítulo 3 del versículo 13 al 17 Nos habla de dos clases de sabiduría Y por eso quiero que usted preste mucha atención Porque estamos en un punto clave de la enseñanza Y dice Mira, lo primero a resaltar en este punto es que la sabiduría se demuestra a través de los resultados De nada sirve tener mucho conocimiento si no podemos llevar eso a la práctica O a nuestros actos Algo que nos permite diferenciar entre estas dos clases de sabiduría Es el tema de los frutos Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra Y la sabiduría que viene de Dios No es esa sabiduría que es para vanagloriarnos Para llenar nuestro propio ego Para creernos sabios en nuestra propia opinión Sino que es aquella que como dice el versículo 7 Enfatiza muy claramente en que la que desciende del cielo Es aquella que es pura, pacífica, bondadosia, dócil, llena de compasión y de buenos frutos Imparcial y sincera Esos son los resultados que si nosotros tenemos realmente como fuente La sabiduría del cielo Entonces debemos mostrar en nuestra vida cristiana Ahora, puede que a usted le surja la pregunta Valeria, pero como entonces yo puedo obtener esta sabiduría del cielo O como puedo obtener esta sabiduría que es verdadera La respuesta también está en la palabra y también está en Santiago En el capítulo 1, versículos del 5 al 8, dice Si a alguno de ustedes les falta sabiduría Pídasela a Dios y Él se las dará Pues da a todos generosamente sin menospreciar a nadie Pero que pida con fe, sin dudar Porque quien duda es como las olas del mar Agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor Es indeciso e inconstante en todo lo que hace La fuente de nuestra sabiduría no está en los muchos conocimientos que podemos poseer Sino que proviene de Dios Y si nos hace falta, entonces podemos recurrir a aquella fuente Y es pedirle al Señor que nos dé sabiduría Y algo que me parece hermoso de este texto es que dice que Él nos la va a dar Y no va a ser menospreciado o no nos va a dar un poquito Sino que nos lo va a dar siempre y cuando pidamos con fe Y por eso esto es clave Muchas veces nosotros queremos decidir sabiamente Queremos actuar sabiamente, tomar decisiones sabias Pero siempre estamos como con nuestro propio entendimiento Ahí en esa competencia de cuál es la sabiduría que viene de Dios O cuál es la decisión o la voluntad que Dios quiere que tome Y qué es lo que yo pienso o que para mi lógica humana debe hacerse Yo les compartí una palabra acerca de Hágase tu voluntad que tiene que ver con este tema Muchas veces decimos Señor yo quiero que la sabiduría venga de Ti Que mis decisiones sean buenas y agradables a Ti Quiero seguir tu voluntad pero a la hora de llevarlo a la práctica Es cuando nuestro entendimiento y nuestra lógica humana dice Pero espérate puede pasar tal cosa Pero espera no seas tan confiado Pero espérate seguro es por ahí Cuando Dios sabe cuáles son los planes que Él tiene para nosotros Que son para bendecirnos El Señor jamás te va a llevar a tomar una decisión Para que te equivoques Y quiero contarles la historia del joven más inteligente del mundo Últimamente me llama mucho la atención las historias y esta historia de verdad me encantó Resulta que nos cuenta la historia que había un joven que se ganó un premio Y este era el premio de ser el joven más inteligente del mundo Resulta que una vez este joven recibe su premio Emprende un viaje de regreso a casa En el que se monta un avión con cuatro personas El piloto del avión, un ministro, otro amigo joven y este muchacho Resulta que una vez emprenden vuelo cuando están en lo alto El piloto dice Les tengo una mala noticia y una peor Entonces todos quedaron en silencio mirándose las caras Y el piloto dice Se acaba de dañar el motor del avión Lo más probable es que el avión va a empezar a descender y vamos a morir La noticia peor es que solo hay tres paracaídas Y como yo soy el piloto del avión y tengo hijos y familia voy a utilizar uno de los paracaídas Así que este hombre abrió su paracaídas y saltó del avión Unos minutos después el joven más inteligente del mundo interrumpe el silencio y dice Lo siento pero yo soy el joven más inteligente del mundo Todos están confiando en mí Yo tal vez pueda ser el que encuentre la cura para el cáncer, la cura para el SIDA La solución a los problemas económicos del país Así que yo como sea tengo que sobrevivir Tomó su moral y se lanzó del avión Entonces quedan dentro del avión dos personajes El ministro y el otro joven Entonces el ministro emprende una conversación con el joven y le dice Mira yo he vivido mucho Yo he ocupado grandes cargos Me he rodeado de personas de alta alcúrnea He sido una persona respetada, estudiada y estoy en paz con Dios Por eso quiero darte mi moral con el paracaídas para que tú saltes Y entonces el joven lo mira y le dice Tranquilo señor ministro Que el joven más inteligente del mundo acaba de saltar pero con mi moral Así que ahí todavía tenemos disponibles los dos paracaídas Puede sonar paradójico pero a veces somos así Quizá para el mundo el joven más inteligente del mundo había tomado decisiones acertadas Que lo llevaron a generar hábitos para poder ganarse ese premio Que fue el resultado que hasta el momento había obtenido Pero el resultado que obtuvo luego por la decisión que tomó fue la muerte Porque a pesar de tener mucho conocimiento No supo poner la mirada en el momento decisivo en el verdadero medio de salvación Estaba quizá tan desesperado por salvarse y mantener su futuro prometedor a como diera lugar Que tomó lo primero que se le pareció un paracaídas que era el moral del otro joven Y aquí quiero hacerte una pregunta y quiero que por unos minutos tus reflexiones en la respuesta Tú si estás eligiendo bien la fuente de tu sabiduría Estás eligiendo bien la fuente de tu salvación Muchas veces nos paramos frente a situaciones, discursos, enseñanzas Que aparentemente parecen paracaídas, aparentemente parecen el medio de la salvación Pero realmente en el fondo es tal paracaídas que nos dará la salvación o no Pensemos En primera de Corintios capítulo 3 versículo del 18 al 22 dice Dejen de engañarse a sí mismos Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo Necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios Como dicen las escrituras Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia Y con esto quiero entonces entrar al segundo punto Que como jóvenes tenemos que tener muy pendientes Porque es ese tipo de goles que nos quiere hacer a veces el enemigo No todo el que sabe algo es sabio Y yo quiero que usted hoy se quede con esta frase marcada en su corazón No todo el que sabe algo es sabio Los jóvenes estamos expuestos a muchas fuentes de información Y a veces confundimos la inteligencia con la sabiduría Es por eso que nosotros debemos aprender a filtrar la información que escuchamos Porque cuando no ponemos filtros Abrimos la puerta de nuestra mente A que el enemigo pueda sembrar en nuestra mente sus ideas Y sabes me pasa muchísimo en la universidad Que hay profesores que porque tienen doctorados O han desempeñado altos cargos Como yo estudio derecho Han sido jueces Han sido magistrados Retirados Y entonces la gente les tiene un profundo respeto Y todo lo que dicen es palabra de Dios Todo lo que ellos dicen Los jóvenes lo repiten Lo replican y lo aplican en sus vidas Sin siquiera tener un solo filtro De saber si es verdad o mentira Lo que ellos están diciendo Algo que me llama mucho la atención Que discuto constantemente con mi hermano Es ver como ciertas personas de influencia pública O que desempeñan altos cargos en nuestro país Mantienen compartiendo noticias que son fake Son falsas Son noticias falsas Y luego uno se pregunta Una persona tan inteligente Que desempeña tal cargo No tuvo ni siquiera el cuidado de cerciorarse Si lo que estaba compartiendo era real Y la mayoría de las personas comparten y comparten Y replican información Y hoy en el mundo de las tecnologías Mucho más Y nosotros que tal vez estamos ahí expuestos No sabemos poner filtros y barreras A esa información que entra a nuestra cabeza Y ahí es cuando el enemigo disfraza sus dardos Porque el enemigo intenta disfrazar sus dardos De discursos loables Aparentemente causas justas Aparentemente argumentos científicos Aparentemente estudios Y vemos que hay estudios muy estructurados Que intentan probarnos cosas como Dios no existe Nosotros venimos del mono Cosas que para nosotros En nuestro entendimiento O una vez conocemos la luz Y esa venda es quitada de nuestros ojos Es absurdo Pero hay jóvenes Que todavía tienen esas barreras muy débiles Y no han podido fortalecer esos filtros Para tener cuidado con la información Que ingresa a sus cabezas Hoy en día Este tema es muy complicado Porque el mundo A lo bueno Le ha llamado malo Y a lo malo bueno Y por eso en Isaías 5 Versículos del 20 al 21 Nos habla Que aflicción para los que dicen Que lo malo es bueno Y lo bueno es malo Que la oscuridad es luz Y la luz es oscuridad Que lo amargo es dulce Y lo dulce es amargo Que aflicción para los que creen Se creen sabios en su propia opinión Y se consideran muy inteligentes Y no terminando con esto En Colosenses capítulo 2 Versículo 8 Dice Cuídense de que nadie los cautive Con vanas y engañosas filosofías Que siguen las tradiciones humanas Las que están de acuerdo Con los principios de este mundo Y no conforme a Cristo Y entonces Más adelante Podemos encontrar que también En Romanos En el capítulo 12 Versículo 2 Dice No se amolden al mundo actual Si no sean transformados Mediante la renovación de su mente Así podrán comprobar Cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Y sabe Algo que me encanta De esta predica Que por lo general No suele ser así En la mayoría de mis mensajes Es que Toda la fundamentación Que encontré Era bíblica Y había Muchísimos versículos Y muchísimas referencias Bíblicas Acerca del tema Y quiero que entonces Estos tres versículos Que les acabo de leer Quizás rápido Usted los pueda Como unificar En tres aspectos importantes Que es lo que hoy Nos está hablando Estos tres versículos De una u otra manera El primero Pilas con la vanagloria Y con los engaños Pilas con llamar A lo malo bueno Y a lo bueno malo Lo segundo Pilas con dejarse engañar Y dejarse seguir Por los principios De este mundo Y lo tercero Pilas con amoldarse Pilas con permitir Que nuestra mente Se mantenga igual E incluso acomodándose A los principios O ideologías Del mundo Sino que constantemente Estemos renovándonos Para poder actuar Conforme a la voluntad De Dios La cual es llena De planes buenos Agradables Y perfectos Para nuestra vida El último punto Es que la sabiduría Está en el conocimiento De Dios Una vez hemos distinguido Entre los dos tipos De sabiduría Una vez nos hemos puesto Las pilas Y hemos dicho Bueno no todo el que sabe Es sabio Entonces a dónde Vamos a ir nosotros A buscar esa fuente De la sabiduría Como jóvenes Al conocimiento De Dios La tarea por hacer Entonces es estudiar La palabra Meditar en ella De día y de noche Y ponerla en práctica Sabe cuando estaba Preparando esta enseñanza Me encontraba Con una historia De un príncipe Que fue encarcelado Por mucho tiempo En España Y la historia Nos contaba Que este príncipe Fue condenado al exilio Y nadie podía hablarle No podía tener contacto Con nadie Y lo único Que le permitieron Tener como fuente De esperanza Era el libro Que en ese momento Era el más poderoso De la historia Y era la Biblia Así que este muchacho Fue encerrado Y condenado Hasta su muerte Con un único libro Y era este Entonces los guardias De la prisión Dicen que este joven Leía y leía Día y noche El libro Porque era su única Compañía Leía una y otra vez Repetía versículos Se aprendía partes De memoria Y dicen que Este hombre Era un hombre Que vivía Con una infelicidad Tan fuerte Y que se notaba En su rostro Que él decía Todo el tiempo Exclamaba Lo que los guardias Podían escuchar Dentro de su celda Era que él Todo el tiempo Decía que era infeliz Que no le encontraba Sentido a la vida Y hasta que llegó El día de su muerte Y muchos dicen Que la causa De su muerte Fue depresión Y tristeza Entonces Un pensador De la época Científico Dijo ¿Cómo es posible Que este príncipe Haya muerto Por decepción Y tristeza Teniendo en su mano El libro más poderoso De todos los tiempos Que era la Biblia Y fue a la celda A investigar O indagar Un poco Acerca del tema Y cuando llegó A la celda Se encontró Con unos pedazos De papel Y unos escritos Que era lo único A lo que tenía acceso Este joven Y decía Cosas como El libro más largo De la Biblia Es tal En la Biblia Se repite Tantas veces La misma palabra El salmo tal Está justo En el medio De la Biblia El versículo tal Es el más largo De todo este libro Y ahí fue cuando Este hombre entendió Porque este príncipe No había dejado Que la palabra Se pusiera en práctica En su vida O que actuara Desde su corazón Sino que se había limitado A conocer mucho A entender muchas trivialidades Bíblicas Pero no a aprender El fondo Que había allí O el conocimiento Que tenía Este libro El gran poder Que tenía Entonces se quedó Simplemente con las historias Y nosotros No podemos permitir Que esto pase No podemos ser cristianos De historias Una cosa es conocer Al Señor Y conocer las historias Y leer la Biblia Y otra es poder Llevarlo a la práctica Pero el Dios De la teoría El Dios que leemos En la Biblia Es el Dios Que quiere actuar En tu vida Que quiere hacerse práctico Y por eso es que No podemos perder de vista La tarea Con estos dos componentes No solamente conocer Sino también practicar Y en Josué 1, 8 al 10 Dice Medita día y noche El libro de esta ley Teniéndolo siempre En tus labios Si obras en todo Conforme a lo que se prescribe En él Prosperarás Y tendrás éxito En todo cuanto emprendas Te he mandado A que seas fuerte Y valiente No tengas pues miedo Ni te acobardes Porque el Señor Dios Estará contigo Donde quiera que vayas En el Salmo 111 Versículo 10 Dice El temor del Señor Es la base De la verdadera sabiduría Todos los que obedecen Sus mandamientos Crecerán en sabiduría Y aquí hay una clave La obediencia Para poder llevar A la práctica Todo esto Que estamos quizá Conociendo O leyendo Y no quedarnos Con la vida espiritual Si se puede decir así De este príncipe Que era solo Leedor y conocedor De mucha información De la Biblia Pero eso no tenía Nada de práctica O de eficiencia En su vida Sabes Como lo hablábamos Al principio La sabiduría Trae consigo resultados Pero debemos estar Enfocados No son resultados Para vanagloria nuestra Sino para poner en alto El nombre De nuestro Señor Al principio Leíamos en Santiago Que la sabiduría falsa Era aquella Que era llena de orgullo De vanagloria Pero la sabiduría divina Tiene un propósito Y es ser usada Para bendición En Proverbios En el capítulo 11 Versículo 2 Dice El orgullo Lleva a la humillación Pero con humildad Con la humildad Viene la sabiduría Sabes Con todo esto Que yo te he compartido Hoy Quiero que como joven Tú puedas Hoy reflexionar Como has vivido Tu vida Hasta el día de hoy Que pienses Acerca de Cómo estás tomando Tus decisiones Cuando tienes que tomar Una decisión importante En tu vida Te dejas llevar Por tus instintos Por tu conocimiento Por tu propio entendimiento O realmente Tomas unos minutos Para decirle Señor ¿Qué quieres que haga? Señor Dame sabiduría Señor Capacítame Pero capacítame Para poder cumplir El propósito Capacítame Para ser de bendición A donde voy Capacítame Para poder ser Un instrumento tuyo Y es allí Cuando entonces Podemos volver Al versículo De Josué Y entonces Recibir esta promesa Tan hermosa Que dice que Si hacemos esto Que se prescribe En el libro de la ley Prosperaremos Y tendremos éxito En todo cuanto Emprendamos Yo quiero que hoy Tú creas En esta palabra Y que esta palabra Pueda ser de gran bendición Para tu vida Permíteme unos minutos más Que quiero orar por ti Padre Dios En el día de hoy Quiero darte gracias Por la oportunidad Que me diste De compartir este mensaje Quiero pedirte Señor Que tú seas hablando Fuertemente Al corazón de cada uno De los jóvenes Te pido Señor Que tú seas capacitándonos Y llenándonos De entendimiento Que tú quites Las vendas De nuestros ojos Que podamos actuar Conforme a la sabiduría celestial Que no actuemos más En ego En orgullo Creyendo en nuestro propio Entendimiento Para no equivocarnos Libre a nuestro pie De tropezar Y de caer Te pedimos Señor Que seas tú Quien dirija nuestros pasos Que bendigas Nuestros emprendimientos Que bendigas Toda obra De nuestras manos Que podamos ser jóvenes Prósperos Pero sobre todo Jóvenes con propósito Que cumplen el propósito Que tú has diseñado Para nosotros En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.